Desde Juris.p te invitamos a ser parte de nuestro diplomado en Derecho Procesal Penal, Investigación Criminal, Litigación Oral y Redacción de Documentos Penales de la mano de grandes especialistas como lo son el doctor José Domingo Pérez, el doctor Richard Concepción Carguancho, el doctor Frank Almanza, la doctora Noelia Mengoa, el doctor Yuri Toscano, el doctor Gerardo de Chajaya, entre otros. Este diplomado está certificado por 384 obras académicas por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, licenciada por su NEDO y es válido tanto para concursos públicos como para concursos privados. Además, gratis te llevas el curso de etapa intermedia a cargo del doctor Dante Heredia Obregón. A lo largo de este diplomado analizaremos las etapas del proceso penal, las medidas de coerción real y personal, la investigación criminal, la relación que debe existir entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, la Audiencia de Tutela de Derechos, la Audiencia de Control de Plazo, los requisitos para dictar un mandato de prisión preventiva, la litigación oral, los alegatos de apertura, la teoría del caso y los alegatos de clausura, y la redacción de documentos penales, las actas policiales, las disposiciones, los requerimientos y los proveídos.